Recientemente la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica recomendó al gobierno de ese país revisar el estado de las concesiones del espectro radioeléctrico y remitió una serie de informes técnicos al Poder Ejecutivo con el criterio de verificar el estatus de cada una para proceder a recuperar aquellas que presenten alguna situación irregular como resultado de la última sesión del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero el acuerdo ha causado la reacción de especialistas y de los propios concesionarios de las televisoras y emisoras de radio quienes manifiestan estar preocupados por una medida que califican de arbitraria que se contrapone a sus derechos al no ser consultados sobre la medida que se tomaría sobre las frecuencias. Vanessa Castro, abogado especialista en telecomunicaciones denuncia que la SUTEL incumple el debido proceso. Estos informes técnicos la Superintendencia tiene la facultad para inspeccionar, para hacer mediciones, para controlar todo el tema del espectro. Al no conocer los concesionarios el contenido de por qué se hacen las observaciones y por qué se hacen las recomendaciones del viceministerio de que se abran procedimientos, es precisamente donde se da el problema. El concesionario va a entrar en una inseguridad, sobre todo de orden jurídica, que le impide su desarrollo normal. Esto hasta tanto no se abran los procedimientos como corresponde. Estamos hablando sobre todo del uso de medios de comunicación y eso es muy delicado, efectivamente, porque puede afectarse esa libertad y esa transparencia con respecto a los medios. Para la presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, quitar una frecuencia que es utilizada de forma justificada por un concesionario perjudicaría la cobertura y constituye una violación al respeto a un medio de comunicación y su público. En realidad, toda la información es desinformada, con un desconocimiento total de la parte técnica, la parte legal, así que no nos preocupa porque sabemos que son movimientos populistas de izquierda que ya sabemos que en todo el continente han tomado auge últimamente y estamos claros y presos rápidamente a explicar adecuadamente una serie de información, como le digo, totalmente insustancial y falta de conocimiento. La Cámara de Radio y Televisión de Costa Rica, Canartel, ya nos hemos reunido en algunas oportunidades con funcionarios y sí, próximamente nos vamos a reunir con don Luis Guillermo para comentarle, como le digo, estos documentos que serán la base de una información correcta para la ciudadanía y los funcionarios. Expertos en ingeniería explican que la intención de querer recuperar frecuencias debilitaría las señales de canales pequeños que utilizan sistemas para soportar sus transmisiones, por lo que requieren de antenas repetidoras para que su imagen llegue a toda la población. El hecho de que abra un proceso en contra de un medio tratando de quitarle o cerrarle una concesión, obviamente pues le va a afectar, pues eso le va a reducir, como dice usted, capacidad de distribución. Como vuelvo y le repito, habría que analizar las razones de índole legal que amparen esa recomendación o decisión. Pero, por supuesto, las frecuencias no se piden por pedir, se piden con algún propósito y el propósito es utilizarlas para difundir el medio como tal. En el caso que no se use, pues ahí existe un incumplimiento por parte del concesionario y ya, como le repito, pues tendrá un proceso que debe afrontar, debe demostrar qué pasó, si fue negligencia, si fue accidental, si fue coincidental, si simplemente en el momento que me hicieron la medición tal vez yo tenía un daño, no había electricidad en la torre y aparece como que está apagado el transmisor y eso ya me pone como que no estoy haciendo uso del espectro. Cada medio tendrá que defender su posición y argumentarla debidamente.